... ... Dice... Sales minerales... Y dice... No, me quedo en casa... Es que se pierden muchas sales minerales... Bien, pues dentro de la... De la vista centro-europea... ...de la parte judía... ...existe... ...una simbiosis de esta... exóticas, que es Narinka, compuesta por Sampo Lasila, un contrabajista que tiene un grupo finlandés y hace una mezcla de música finlandesa que llaman Suomi y música judía que se llama Kletzmer. Entonces es Suomi Kletzmer, tocado en salmones. ¡Gracias! Kletzmer 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.